Y ahora vamos a jugar. Están tensos por el juego. ¿De qué se tratará hoy? Bueno, al parecer se trata de minas. Uy, uy, uy. Pero como yo les doy opciones, si no sabemos mucho de minas, pues no importa, porque igual yo les voy a decir unas cosas, ¿verdad? La minería es una actividad importante. Así que, Lilibet, vas a elegir la pregunta que Mario me va a responder. La 5. La 5. ¿Qué produce la mina de Naica, ubicada en Chihuahua, México? La 5. ¿Qué produce esta mina? ¿Plomo y plata o hierro y cobre? Pensala bien. ¿Plomo y plata o hierro y cobre? Hierro y cobre. Hierro y cobre ha dicho. Vamos a ver si es correcto. Plomo y plata. Plomo y plata. Ahora Marvin va a elegir una pregunta para que responda Mirna. La 10. La número 10. La pregunta número 10 dice Mirna. ¿Cuál de las siguientes gemas es la más resistente? ¿Un diamante o una circonita? ¿Un diamante o una circonita? ¿Cuál de las dos? Un diamante. Diamante. La respuesta es una circonita. Vamos a la que sigue. Usted, Mirna, va a elegir la pregunta que Matilde debe responder. La 12. La 12. Atención. Pregunta número 12 para Matilde. ¿Cuál es el nombre del vehículo terrestre utilizado en compañías mineras como excavadora y máquina móvil? ¿Dextre 1 o Lavager 288? Lavager 288. Vamos a ver si es correcto o no. Correcto. Muy bien. Matilde, ¿qué respuesta debe dar Lilibet? La 7. La pregunta es esta. ¿Cuántos días pasaron atrapados los mineros de la mina de San Juan en Chile debido al derrumbe producido en 2010? ¿59 días o 69? 59 días. Se hizo una película y todo. 59 días. No es correcto. 69 días es la pregunta. Ahora, Lilibet, una nueva pregunta para Marvin. La 11. 11. Marvin, esta es la pregunta. ¿Qué tipo de roca es la pizarra? ¿Qué tipo de roca es la pizarra? ¿Basáltica o metamórfica? La 2. ¿Cuál? Metamórfica. Metamórfica. Ay, no, era la basáltica. Era la basáltica, Marvin. Pero hay una oportunidad para Mirna y vas a elegirla tú, Marvin. La 8. 8. Atención, Mirna. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es o dónde se encuentra la mina de sal más antigua del mundo? ¿En Polonia o en Rumania? ¿Polonia o Rumania? Rumania. Rumania. ¡Polonia! ¡Ay, ay, ay! Vamos ahora. No importa, Mirna. ¿Qué respuesta debe dar Matilde? La 11. ¡11! Ya se hizo. ¿Otro número? La 4. La 4. La pregunta es la siguiente. Según investigadores, la mina de Montpeng es la más profunda del mundo. ¿Cuál es la profundidad? ¿Menos de 3 kilómetros o más de 3 kilómetros? ¿Menos o más? Más de 3 kilómetros. Más de 3 kilómetros. La respuesta es... ¡Correcta! ¡Bien hecho! Matilde, ¿y la última pregunta para Lilibet? La 5. La 5. Ya se hizo. La 2. La 2. Vamos. ¿En qué país se extraen las mejores esmeraldas del mundo? ¿Colombia o Ecuador? ¿Colombia o Ecuador? Lilibet. Colombia. Colombia. La respuesta es... ¡Correcta! ¡Bien, Lilibet! Bueno, aplauso para los cuatro participantes.